Breves del espectáculo Belinda y María José hablan como Paulina Rubio en La Voz causando esto. Hola, les comento que aunque en el programa La Voz todavía no empiezan las batallas entre los participantes, entre los jueces parece que ya inició. Y es que la cantante Belinda está acostumbrada a derrochar glamour y sensualidad con los diferentes looks que ha portado durante su participación en el programa de La Voz. Sin embargo, lo que más ha sorprendido a sus fans son las inesperadas reacciones de la cantante, quien además de mostrarse conmovida por algunas interpretaciones, también ha protagonizado polémicos y divertidos momentos al lado de sus compañeros coach. Y es que en más de una ocasión ha causado gran controversia con sus compañeros. Ahora Belinda causó revuelo en redes sociales por su imitación de Paulina Rubio. Todo comenzó después de la interpretación de uno de los concursantes, quien logró convencer con su voz a Ricardo Montaner y a la intérprete de Bella Traición. El participante dijo estar agradecido por estar en el escenario frente a los coach y nombró a cada uno de ellos. Pero los cantantes detectaron duda en su voz, a lo que Ricardo Montaner le expresó muy sonriente. ¡Hermano, cuidado y cambias el nombre de alguno! ¡Puede pasar! Más adelante, Ricardo Montaner insinuó sobre lo que pasaría si Belinda fuera confundida con Paulina Rubio. Esta situación llevó a María José a imitar la forma de hablar de la chica dorada. ¿Qué pasa, Ricardo? ¡Claro que no, flaco! Comenzó a decir María José con el acento característico de Paulina. ¿Qué tienes contra mí? ¿Por qué eres así? ¡Baby! ¡Flaco! ¡Ya! Dijo Belinda, imitando la voz de la intérprete de Ni una sola palabra entre risas. Sin embargo, Belinda reconoció que la imitación de la ex integrante de Cabá era mejor que la suya. Ya que le dijo, María José, tú la imitas mejor que yo, por favor. Mencionó la cantante Belinda, quien recientemente compartió que para ella es importante enviar un statement con todo lo que se pone, para que la gente sepa su compromiso con cada proyecto, como sucedió con la obra musical Hoy no me puedo levantar, en la que adaptó a su estilo la icónica chamarra roja con cristales Swarovski. Ya saben cómo soy en mis proyectos, y cuando me subo a un escenario, me gusta mucho la parte estética. Me encanta, obviamente, que mi vestuario también tenga mucha fuerza. No solamente la escenografía o lo que me rodea, también lo que uso, declaró la cantante de amor a primera vista. Además comentó, a Belinda le gusta siempre ser diferente, imponer moda, que no la compare. Entonces, siempre me gusta tener mi estilo muy definido, para ser única, quiero darle mi toque a todo, agregó. Y bien, ¿para ti, quién imitó mejor a Paulina Rubio, Belinda o María José? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.